Hola, hoy les voy a explicar cómo manejar CapCut, que es un programa de edición de vídeo que es muy sencillo. Se puede manejar en el celular, se puede manejar online desde el computador o se puede descargar al computador. Me parece que la opción del celular es muy buena y la de descargarlo al computador también. La online, no sé, me parece que como que se traba a veces. Y vamos a hacer tres tipos de vídeos diferentes como para explicarles como las funcionalidades básicas, porque tienen muchas opciones. Si es un programa muy fácil de manejar, tiene muchas opciones. Les voy a explicar entonces. Un vídeo que tenga, por aquí apunte para que no se me olvidara, que tenga un corte o que tenga cortes, pues, transiciones, música, añadirle imágenes y ponerlo más rápido. Ese puede ser lo más básico. Entonces, ese va el primer vídeo. El segundo vídeo, vamos a ver cómo poner un vídeo y añadirle un vídeo nuevo y ponerle subtítulos automáticos. Y el tercer vídeo, que va a ser un vídeo en el que hablo yo con yo. Cómo sobrepongo esos vídeos y hago que se vea un pedazo de uno y un pedazo del otro. Yo creo que con eso dominan CapCut. ¿Y cómo exportarlo? Pues, dudas o comentarios, me pueden escribir abajo en los comentarios o me pueden buscar por aquí en Instagram, que por ahí también, pues, de puntuales, es más fácil contestarles por ahí. Soy Adriana Gastaldi, soy profesora y diseñadora. Yo los programas que uso para editar son CapCut en el celular, InShot también, a veces lo uso. Y en el computador tengo Filmora, que me parece bueno. Uso Adobe Premiere Rush, que por aquí les dejo este videíto, si de pronto quieren ver cómo funciona, me parece también muy bueno. Y a veces uso Camtasia y la pantalla la grabo con lo que se llama Screencast, por si quieren buscarlos. Bueno, ahora sí empecemos. Bueno, entonces se van a Google y buscan CapCut.com y entran. Y aquí, pues, uno ya puede empezar como a usarlo, aquí arranca y es como para usarlo online. Y para descargarlo, acá donde dice descargar, entonces una vez descargado, yo ya lo tengo instalado. Bueno, ¿cómo arranco? Entonces busco el programa en mi computador. Y aquí le doy nuevo proyecto. Y aquí importo los archivos, los puedo coger y los suelto aquí. Entonces aquí tengo los videos que voy a usar. Este es como una introducción, este es el video que lo va a poner largo, que es un video en horizontal, pero lo voy a ver vertical. Y la imagen que voy a mostrar y un video al final. Bueno, les voy a mostrar cómo queda el video para que se den una idea, qué es lo que vamos a hacer. Pues, para que arranquen como con una idea. Y si van a ser el de ustedes, pues, ya sepan que yo hice una parte adelante, muestro un video muy rápido, una parte al final y una como una terminación. Entonces, miren cómo va a quedar el video. Pero antes de seguir, vamos a hacer un paréntesis de algo que puede ser importante. Yo metí mi video aquí, pero yo lo quiero en vertical. Entonces, aquí hay unas opciones. Esto se dice crop, que pareciera que lo corta. Yo le doy aquí, digamos, 16, 9 es horizontal, 9, 16 es el vertical. Digamos que yo le dé ahí. Lo que pasa en ese caso es que él sigue horizontal y solo se ve un pedazo en la mitad. Lo que hay que hacer para recortarlo es que se van aquí. Y aquí ya le damos 9, 16. Y ahí sí lo recortó. Bueno, y ahora sí sigamos con lo que vamos a ver del video. El pedazo donde hablo yo al principio y al final lo grabé con el celular, pero lo grabé de una. Grabé el principio y grabé el final de una vez. En la mitad metí el video que ya había hecho hace tiempo grabando la pantalla. Y el pedacito del final lo hice en Canva. Es como una pequeña animación que la guardé como video. Ese es el llamado a la acción. Siempre hay que dejar algo al final como para que la gente haga algo. Todo esto lo voy a arrastrar a CapCut. Abro mi programa, tengo aquí mis archivos y los puedo coger todos y los arrastro a este aparte. Ahí ya están. Entonces, este va a ser el primero, este el segundo y este lo va a partir en dos partes porque hay una parte al principio y otra que voy a poner al final. Entonces, primero voy a arrastrar este aquí y lo voy a cortar de una vez. Primero hacemos unos cortes generales y después lo pulimos. Bueno, hasta ahí va ese. Entonces, lo corto. Este final ahora lo organizo. Entonces, selecciono este y voy a meter este otro video. Este va aquí en la mitad. Este es el largo, pero ese lo voy a poner súper rápido. No lo voy a dejar así tan largo. Al final, aquí pueden verlo más grande o más como comprimida esta línea. Y aquí abajo de esta cosita pues pueden navegar en el video. Pongámoslo más chiquito para poder ver como hasta dónde llega ese video y aquí esta línea. Y al final va a ir este que es como invitando a la gente que vaya a mi canal de YouTube. Ahora corto un pedazo de eso y este ya queda al final. Bueno, a mí me parece importante tener primero listo como todos los archivos que uno va a usar. Ay, porque si no se demora uno más. Mientras, ay, que es que tenía que hacer otro pedazo que me faltó que la imagen. Entonces, uno con todo listo es como mucho más fácil. Este video que voy a hacer en este momento no va a durar más de un minuto porque lo voy a subir a los shorts. Es para promocionar uno de los videos largos que ya tengo. Entonces, cortico. Ojalá durara menos de un minuto. Entonces, toda esa parte de la mitad que es un video largo que dura como 20 minutos lo voy a poner súper rápido. Listo. Entonces, me paro aquí al principio. Y ahí sí ya lo amplío un poquito más. Aquí está el audio. Aquí abajo está la línea del audio. Para uno darse cuenta dónde es que habla y dónde es que no habla. Entonces, replay. Entonces, yo voy a ponerlo solamente desde ahí. Entonces, toco el video y de esta así simplemente lo puedo correr. Vamos a ver cómo va a ir. Estos videos en vertical tienen que ir al grano, o sea, sin dar vueltas. Entonces, traten de quitar todo lo que sobre. Ahí. Puede ser suficiente. Y cortémoslo aquí. Y esto pongámoslo un poquito más rápido. Entonces, acá arriba está video. Está audio. Le puedo subir o bajar el volumen. Speed. Esa es la velocidad de este que tengo seleccionado. Entonces, lo voy a subir pongámosle. Si le pongo 1, 4, 1, 5, me queda la voz súper rápida, horrorosa. Entonces, eso ni se entiende ni se oye. Entonces, por ahí en 1, 2, 1, 3 estaría bien. Ahora el video está durando 20 minutos. O sea, con el que lo voy a bajar a un minuto. Entonces, no puede ser tan largo cada pedazo. Entonces, este video de la mitad no va a tener volumen. Y se va a estar en silencio porque se va a quedar rapidísimo. Entonces, me voy aquí donde dice audio y lo bajo a cero. Y este va a ser rapidísimo. Entonces, Speed. Uy, subámosle aquí. Vamos a ver cómo queda ahí. Ahí le subí muchísimo. Pero vamos a ver. Eso yo quiero que sea una cosa rápida. Pero entonces, este video está en horizontal. Lo voy a agrandar. O sea, él se me va a adaptar ahí dentro de ese formato que tengo. Y lo tengo que ir cortando para que se me vaya viendo pues el pedazo que quiero que se vea. Pues porque si no, se van a ver otras partes. Vamos a ver. Por ejemplo, ahí, que no se ve nada. Entonces, este pedazo lo voy a cortar. Aquí hay una parte que no se ve que sería hasta hasta ahí. Entonces, ahí lo corto. Este primer video lo voy a cortar para acá para mostrar lo que estoy haciendo ahí. Entonces, veamos cómo va quedando. Ese pedazo de la letra que aparece por aquí lo voy a quitar. Aquí. O sea, ahí también lo voy a cortar. y quiero que vuelva y aparezca digamos ahí este pedazo del video. Bueno, ahí lo corrí. Ahí aparezco pintando las gafas. Bueno, este pedazo se lo voy a poner más largo que es mientras corto, corro, organizo. Pues eso es lo que uno como que más se demora hasta dejar como solo las partes más importantes del video. Entonces, como digo que ahí está. Este pedazo también pongámoslo más rápido. Entonces, speed al principio le puse 1, 2 y aquí también 1, 2. Este, que es el que le voy a meter allá encima, lo arrastro y lo pongo aquí como arriba. Entonces, ¿en qué momento yo digo el video? O por aquí. Entonces, ahí le puedo meter el video, la imagen, esta imagen que está aquí. Para que vaya apareciendo de una vez, pero pues no encima de mi cara. la cojo de la esquinita, la pongo un poquito más chiquita y quede el video completo, paso a paso como se ve. Te lo dejo en el dedito y sigue para más. Y se ve. Entonces, este lo puedo dejar como hasta como hasta por ahí antes del final y aquí sigue, vamos a ver cómo quedó. te lo dejo en el dedito y sigue para más. Listo. Entonces, ahora le vamos a hacer transiciones. Acá a la izquierda está audio, que ahora le vamos a meter un audio en toda la parte de la mitad. Texto, pero yo no hablo mucho ahí. Stickers, que son imágenes que le puedo poner. Efectos, pues si se paran encima, ahí ven lo que hacen esos efectos. Tiene muchas cosas de este programa y transiciones. Las transiciones voy a ponerle entre este y este una transición. Estas, sweet roll, estas me gustan a mí. Entonces, las cojo y las arrastro y las pongo ahí. Me va a quedar así. Estas me gustan. Bueno, y al principio le voy a poner otra. O sea, una aquí entre el video y cuando empiezo a hablar. Arrastremos esta y pongámosla aquí. ¿Cómo le pareció? Bueno, listo. Y ahora, acá adelante, entre este y este, pongámosle la misma. Listo, vamos a ver. Bueno, ahora en todo este pedazo le voy a poner audio. Ahí me tengo el video de 40 segundos en este momento. Está bien, está bien la veloz el tiempo. Entonces, acá arriba en audio, música, también se le pueden poner sonidos de audio. O sea, risas, peleas, no sé qué cosas de comida, pero bueno, yo no le voy a poner nada de eso. Música. Yo tengo enlazada mi cuenta de CapCut con TikTok, así que esta música no es libre de derechos de autor como otros programas que sí. Esa está buena. Entonces, le doy en este más. Y aquí ya me quedo. Se lo voy a poner como desde antesito que yo empiezo a hablar. Vamos a ver. Corrámosla un poquito para allá. Vámosla desde aquí a ver. Pero entonces aquí para que no entres así como tan rápido le pongo Fade In para que entre así como sutil la música. Y ahora le ponemos Fade Out allá atrás. Eso quiere decir que entra así como de a poquito, sino de un golpe. Vamos a ver cómo se oye. Listo. Y ahora en el final por aquí corro esto hasta aquí y le vamos a dar Fade Out para que se vaya de a poquitos. Yo creo que puede ser más largo el Fade Out. Vamos a ver. Ahí yo voy a alcanzar a hablar. Bueno, listo. Entonces el video completo ya. Ya está. Listo. Ya nos quedó. Entonces para descargarlo acá arriba donde dice Export allá le damos Exportar. Ahí en lo que está le ponemos en dónde lo vamos a guardar. Vamos a ver CapCut 1 Exportar. Bueno, y una vez que está lista aquí le podemos dar Open Folder y veamos cómo nos quedó. Bueno, vamos bien. El primer video nos quedó bien. Aquí le voy a explicar ahorita cómo funciona en el celular. Pues no le voy a explicar otra vez todo lo del mismo video pero algunas funcionalidades porque las cosas están como en otras partes. Pero bueno, uno le va cogiendo el tiro y en el celular pues esto es como más chiquito pero tiene como las mismas funciones o sea funciona muy bien en las dos opciones en el celular y en el computador. Por ejemplo, este video que metimos ese video tan largo en la mitad eso es más fácil en el computador. El celular me parece a mí que es más fácil para videitos como más cortos. Entonces bueno, les explico esto y yo les dije que ya más de tres videos pero en vista de que este me quedó largo entonces el segundo lo voy a hacer en un video aparte que se los dejo al final y el tercero en otro video aparte se los dejo así como una cadena de tres videos pues para que no me quede un video por allá como de una hora. Entonces veámoslo en el celular. Entonces ya le instalaron abren la aplicación y le dan nuevo proyecto. Aquí entonces busquemos el video digamos que este es el primer video le damos agregar y aquí solo con el dedo movemos esta línea de la mitad abajo donde dice editar ahí le damos clic y le damos dividir digamos que el pedazo ahí entonces con los dos dedos pueden ampliar el video pues para verlo más grande y este digamos lo voy a cortar abajo donde dice dividir y toco la primera parte y le dan eliminar y ahí con el dedo van moviendo el video siempre me tengo que devolver con la flechita que está allá a la izquierda para volver como al menú principal si le quiero aumentar digamos con los dos dedos lo voy a volver más chiquito y al final le voy a aumentar digamos un video se van por el más que está allá al final y buscamos el otro video digamos este no lo quiero por allá al final sino que lo quiero poner en la mitad dejan presionado eso como que se comprime y lo arrastran al sitio que quieran al sitio que lo quieran poner si vuelvo y quiero mover otra vez dejan presionado el dedo y lo mueven hacia el final y ahí vuelve y se acomoda si le quieren poner una transición llegan al punto donde se juntan los dos videos y tocan el cuadrito de la mitad y ahí se activan las transiciones a mi me gustan las que dicen movimiento y esas que dan como la vuelta entonces le dan siempre en el chulito para irse devolviendo y si no encuentran las opciones ahí siempre con la flechita hacia atrás y ahí vuelve como al menú principal digamos que se le cierre el programa que le den a esa X que está allá arriba no pasa nada siempre pueden volver vuelven y tocan el último era el que estaban editando y ahí vuelve a aparecer play si lo quieren poner más rápido tocan el video y abajo dice velocidad se mete donde dice normal y ahí se lo pueden mover y siempre la flechita y flecha otra vez y ahí play ahí ya quedó más rápido y ya cuando esté listo si lo quiero exportar arriba en la flechita le dan exportando espero que hayan podido hacer este primer video me pueden escribir aquí por Instagram que a veces es más fácil contestarles bueno vamos por nuestro segundo video ¿qué va a hacer? van a ser dos videos uno en el que yo hablo y otro en el que grabé la pantalla del celular entonces lo vamos a superponer y vamos a cortar en uno entonces vamos a poner uno abajo y otro como arriba e ir cortando además como ponerle subtítulos automáticos y cómo editar esos subtítulos empecemos vamos a traer nuestros nuevos videos estos son los dos videos con que voy a trabajar entonces primero arrastro este y el otro es el que va a quedar como superpuesto entonces aquí es uno o sea el que está encima se ve encima en el celular queda al contrario entonces corramos un minutico esto y vamos a ver qué es que estamos diciendo aquí bueno primero esto lo voy a poner un poquito más rápido ahí en speed pongámosle uno dos entonces ahí donde hablo de un link y aquí voy a mostrar este pedazo entonces todo esto lo agarran y lo pegan acá y esto lo vamos a correr a donde digo un link entonces aquí vamos a seleccionar ese pedazo del un link y esta imagen pongámosla pues que nos coja toda la pantalla y nos vamos a stickers como una flecha o algún circulito puede ser entonces esto lo tocamos y pues solamente lo tocan sino que lo arrastran entonces lo arrastramos aquí un link entonces cojamos este cosito que aquí es donde está el link de lo que quiero mostrar y este video cortémoslo si confundió y se quieren devolver control z y ahí se puede uno devolver entonces a mí este pedacito estaba como bien acá vamos a ver entonces cortemos esto lo cogemos lo cortamos y yo quiero ya que me muestre la parte en que en que muestro los links pues esto lo voy a cortar ustedes organizan el de ustedes yo creo que esto pongámoslo más rápido que está como muy lento de video entonces ahí nos queda un video sobre otro esto lo podemos correr y puedo ampliar un poquito para mostrar la parte cuando abro youtube y entonces ahora como lo voy a meter que ahí te dejo el video entonces me devuelvo acá donde dice media y arrastro la imagen bueno ya ya encontré la imagen ya la metí ahí entonces aquí te dejo lo lanzo aquí le bajo un poquito el tamaño y pongámoslo aquí va en 42 segundos le puedo cortar ahí un poquito de largo y al final le voy a meter lo mismo que le metí al otro video cogemos y se lo lanzamos aquí al final y también pongámosle un poquito de velocidad para que quede hasta 1 o 3 para que quede un poquito más rápido las transiciones pongámosle la que me gusta que es esta que da como la vuelta entonces la cojo y se la arrastro ahí entonces ahí ya quedó si le queremos poner subtítulos por ejemplo nos vamos a texto aquí dice auto caption le cambia en inglés le pone en español o el idioma pues que se necesite y le damos create y ahí ya le quedaron todos los subtítulos nos vamos acá al principio y aquí a la derecha está size 8 yo le pongo como 9 a veces 8 me parece como muy chiquito 9 y veamos como se ve en todo el video uy ahí en esa parte blanca no se va a ver o sea vamos a lo blanco no se va a ver entonces pongámosle como un fondo a sus textos aquí seleccionan aquí el texto font size 9 color yo creo que pongámosle como aquí le pueden bubble defecto le pueden poner cosas como más artísticas pero entonces estamos en básico las letras ahí como por defecto se las voy a dejar aquí le podemos poner como fondos y otras cosas pero a mí me gusta más dejarlo normal background es el que me gusta a mí ponerle entonces le voy a poner como un background pero se lo voy a poner blanco y le voy a poner la letra en negro para que se lo ponga a todo tiene que estar seleccionado este cuadrito entonces aquí generalmente vamos a ver este pedazo de aquí pongámoslo en mayúscula generalmente y para que me queden como parejos yo le bajo esto una red social aquí podemos acercar un poquito esto a ver si es que no vemos instagram y tiktok tocamos aquí para que nos aparezca acá entonces en instagram y tiktok aquí voy a editar esto rápidamente porque es puro organizar la letra las mayúsculas aquí la transición y listo entonces este ya estaría listo también entonces simplemente le damos quedó de 46 segundos veámoslo todo desde el principio a ver si le eso sí ojo pues no le van a poner la velocidad ni nada después de haberle puesto los letreros porque se desacomodan no es que se adapte junto cuando uno se lo mueva ni cortarle ni nada eso se lo ponemos al final la parte de los letreros si no se desacomoda entonces una vez que esté listo nos vamos a export y ya nos quedó nuestro segundo video en el tercero vamos a hacer esos videos en que yo hablo con yo o sea yo soy como dos personajes diferentes ¿cómo hago ese video? primero grabo a una persona y despeja a la otra todo completo no es que haga una me cambie y haga otra y me cambie no digamos si en una estoy así con negro grabo yo escribo en un cuaderno como un guión después me enredo o sea así como guión lo que dice una persona y lo que dice la otra persona hago toda la grabación ya van a ver toda la grabación de lo que dice la primera persona o sea la primera frase paro o paro la grabación un momentico la segunda frase y paro y después entonces hace algo mirando para un lado y después y pongo digamos el celular aquí y después me volteo para acá y pongo el celular como del otro lado y grabo lo que dice la otra persona y después los entrecruzo a mí me parece que es la opción más fácil porque estar poniendo cambiándose en uno se enreda después le mueve el celular de lado entonces para que se vea más real así me parece que es lo mejor bueno ya abrí CapCut aquí y tengo estos videos que creo que grabé tres porque hay uno como que no me quedó muy bien que digamos entonces el último lo grabé dos veces bueno les voy a poner cómo queda el video final pues para que sepan qué es lo que vamos a hacer entonces son dos grabaciones son dos personajes diferentes y los entrelazamos aquí lo voy a poner rápido pues pero es para que se den una idea de cómo quedan las imágenes entonces uno el de la camiseta blanca es uno y el de la camisa azul es el otro video completo el primero es este entonces este lo ponemos aquí y el otro entonces este lo cojo y lo voy a poner encima acuérdense que si es en el celular le tienen que dar sobreponer y les queda debajo es al contrario bueno entonces arranco aquí primero habla la que está abajo esta es la que primero habla alarguémoslo de acá un poquito entonces ahí voy a cortar y ahí entra la otra como estoy en el computador yo también podría coger y meterlo aquí dentro del otro y me queda más fluido vamos a poner cada uno un poquito más rápido un speed uno dos que también de una vez pongamos los todos más rápido vamos a ver como se ve esto es fácil porque son videos corticos ya cuando el video se alarga la cosa se complica bueno entonces en este pedazo es ir cortando y entrelazando un video lo que dice el uno y lo que dice el otro y se oye varias veces hasta que uno ya le va quitando todo el espacio que sobra que lo que de verdad no sea necesario lo quitan o sea tiene que ser muy compacto ese video y traten de empezar con algo como que llame la atención o una intriga o algo que la gente diga ay esto de qué es que me están hablando para que lo oiga porque si no se pasa en el video por encima y lo más seguro es que no lo vea la gente bueno ahí está menos de un minuto hagamos un corte y pongámosle una transición en ese pedacito este es el pedazo en el que volteo a ver la cámara voy a meter la imagen me devuelvo acá donde dice media me arrastro la imagen allá y esta imagen la arrastro aquí como yo digo que le voy a compartir un video entonces le pongo la imagen del video entonces este video que hablo tanto que está largo le vamos a poner subtítulos está en 58 bueno está bien que no pases un minuto en todo caso para poderlo subir a los shorts si no se me convierte en un video horizontal bueno como voy a hablar de que es un canal de YouTube entonces me traje el loguito en PNG se lo metí ahí así como como un sticker y voy a ponerle el nombre para escribir ahí arriba donde dice texto le digo add text y ahí a la derecha escribo lo que necesite cuando voy bajando en la parte de abajo del texto aparecen los tamaños de las letras aparecen los colores las formas en que lo quiera alinear aquí entonces hay diferentes estilos está la alineación entonces me queda todo a la izquierda ojo que tienen que en la línea de tiempo seleccionar el texto para que lo puedan mover que a veces no se deja mover bajan, bajan y le vamos a poner como un cuadro detrás pues para que se pueda ver aquí donde dice background es la que le pone como ese colorcito detrás eso mismo eso es lo que le ponemos cuando le ponemos los subtítulos bueno y ahora entonces le vamos a poner audio captions cogemos español y le damos create bueno y ya acaban los subtítulos por esta lupita vamos a acercar un poquito para poderlos arreglando bueno y aquí quedó listo nuestro video bueno y una vez que esté listo ya lo exportamos dudas o preguntas me pueden escribir aquí abajo del video me pueden escribir por aquí por instagram que a veces es más fácil contestar por allá y bueno espero me compartan los reels o los videos que hagan en en caput chao